Madrugada de desvelo, empujadita por ti Voy andando acurrucada por la noche de Madrid Tú me miras, yo te miro, tenemos algo especial Pero no sé para el mundo y no sé si seré capaz Dame tu mano, que tengo miedo De que te vayas y no regreses Quiero quedarme en todos tus sueños Y cuando despiertes, ser uno de ellos Vamos a soñar lo que por fin nos tenemos Y que el tiempo pase para seguir queriendo Que tú no me sueltes, que yo no te suelto A ti agárrame fuerte, otros dos meses pa' ti Para mí, para mí Otros dos meses pa' ti Para mí, para mí Volvería a revivir cada momento contigo Pero pasando más lento y no tener que despedirnos Este tiempo contigo no lo cambio por na' Ni si te ves la vida más bonita y especial Este tiempo contigo no lo cambio por na' Me sentí diferente y eres magia de verdad Ya entendí, tú eres el rey que Dios tenía para mí El hombre que en mis oraciones yo pedí Sin encontrarte te sentí, sin conocerte te pedí Vamos a soñar lo que por fin nos tenemos Y que el tiempo pase para seguir queriendo Que tú no me sueltes, que yo no te suelto A ti agárrame fuerte, otros dos meses pa' ti Para mí, para mí, para mí Dame tu mano, que tengo miedo de que te vayas y no regreses Quiero quedarme en todos tus sueños Y cuando despiertes, ser uno de ellos Vamos a soñar lo que por fin nos tenemos Y que el tiempo pase para seguir queriendo Que tú no me sueltes, que yo no te suelto A ti agárrame fuerte, otros dos meses pa' ti Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Un trozo se me hace pa' ti Para mí, para mí Suena bastante Lorena 5